La historia comienza con un Kyuubay presentando el concepto de chicas mágicas y luego se le produce una animación de cuenta regresiva. Cuando termina, el juego muestra a Madoka, Mami y Homura luchando contra la bruja Patricia, como se ve en el episodio 10 del anime. Homura se queja de que no puede luchar en las líneas eléctricas y Madoka la salva de un familiar. Mami dice que es probable que la bruja apunte a Homura porque no puede moverse. Patricia luego ataca a Homura como Mami esperaba y tanto Madoka como Mami la defienden. Mami crea un puente de cintas para que Homura pueda detener el tiempo y lance bombas a la bruja. Cuando Homura detiene el tiempo, la pantalla se ilumina y ve a una chica extraña. La pantalla se vuelve a oscurecer cuando la chica desaparece. Homura intenta entender qué pasó, pero se da cuenta de que tiene que tirar las bombas y lo hace. El tiempo se reinicia y la bruja es derrotada. Después de que la barrera se dispersa, Homura se pregunta si solo se imaginó a la chica. Madoka y Mami elogian los esfuerzos de Homura. Y de repente, la pantalla vuelve a iluminarse y Madoka y Mami desaparece. La niña reaparece y le habla a Homura diciéndole, si quieres cambiar el destino, entonces ven a la ciudad de Kamihama. Porque las chicas mágicas se pueden salvar en esta ciudad. Homura le pregunta a la chica de qué está hablando, pero la chica desaparece. Homura se pregunta si puede cambiar el destino de Madoka si va a Kamihama. El mundo se vuelve normal otra vez y reaparece Madoka y Mami. Madoka dice que Homura estuvo distraída por un tiempo. Homura afirma que solo estaba cansada. Mami las invita a tomar té y pastel. Homura narra que esta fue la primera vez que esto sucedió, aunque todo lo demás había sido igual que antes. Apareció esta niña misteriosa. Homura se pregunta quién era esa niña y también se pregunta si puede cambiar el destino de las chicas mágicas yendo a Kamihama. Aparece una cortina y se levanta para revelar parte de un símbolo similar a un engranaje. Hay runas que dicen, por favor encuéntrame. Está escrito en alemán así que ni lea, pero bueno. Se ve una criatura desconocida antes de que se muestre el título. ¡Suscríbete al canal! El capítulo 1 se llama Hiroha del comienzo. Lo que conté ahora fue el prólogo. La primera parte nos muestra a Hiroha que es una chica mágica que ha estado teniendo sueños extraños con una chica en un hospital. Esta chica es la misma que vio Homura en el prólogo. Ella va a la ciudad de Kamihama para encontrar la fuente de estos sueños. Mientras sigue a una bruja, se encuentra con otra chica mágica. Después de salvar a esta chica mágica que es Kaede, Kaede explica que las brujas en Kamihama son muy fuertes. Hiroha afirma que fue a Kamihama para buscar a un Little Kyuubei. Kaede reconoce a ese Kyuubei. Hiroha vuelve a perseguir a la bruja en cuanto a Little Kyuubei, pero es atacada por familiares. Ella cae inconsciente y ve en una visión a otra chica mágica, diciéndole que deje Kamihama. Después, Hiroha vuelve a tener el sueño con la chica en el hospital y es despertada por una chica mágica llamada Momoko. Momoko lleva a Hiroha a visitar a la ajustadora de Kamihama. Esta ajustadora es una chica mágica llamada Mitama, que es incapaz de luchar sola contra brujas y familiares. Su poder le permite mejorar los poderes de otras chicas mágicas tocando sus gemas. Cuando Mitama usa su poder sobre Hiroha, Hiroha vuelve a ver a la chica en el hospital. Luego, Mitama le dice a Hiroha que cuando usa su poder en otra chica, puede ver su pasado. Le pregunta si recuerda su deseo. Hiroha se sorprende al descubrir que no puede recordar qué fue lo que pidió como deseo. Entonces Hiroha inmediatamente se dispone a buscar al pequeño Kyuubei, creyendo que tiene respuestas. Luego, se encuentra con la chica mágica que vio al final de la sección anterior, Yachillo. La que le había dicho que se fuera de Kamihama. Yachillo amenaza con perseguir a Hiroha fuera de la ciudad, alegando que Hiroha es demasiado débil para luchar contra las brujas ahí. Hiroha dice que solo quiere encontrar al Little Kyuubei. Las dos luchan en una batalla que gana Yachillo. Entonces aparece Momoko para proteger a Hiroha. Yachillo afirma que quiere evitar más muertes. Pero Momoko dice que Yachillo solo quiere mantener baja la población de chicas mágicas para poder cazar más brujas. Yachillo dice que la están malinterpretando y le da un desafío a Hiroha. Si Hiroha y Momoko pueden derrotar a Sandwood Witch, o sea, a Zenobia, la bruja de la caja de arena, antes que ella, entonces dejará a Hiroha en paz. Hiroha y Momoko están de acuerdo. La sección final de este capítulo nos muestra que las chicas mágicas entran en la barrera de la bruja y luchan contra los familiares. Hiroha finalmente encuentra al Little Kyuubei. El Little Kyuubei es incapaz de hablar, pero Hiroha de alguna manera lo entiende de todos modos. Dirija a Hiroha y Momoko hacia la bruja, que está siendo dominada por Yachillo. Sin embargo, Yachillo está dispuesta a darle a Hiroha una última oportunidad y le invita a matar a la bruja ella misma. Hiroha derrota a la bruja y Yachillo admite que pensó que Hiroha estaría bien desde el principio. Ella explica que estaba tratando de sacar al Little Kyuubei, que describe como una irregularidad. Resulta que todos los Kyuubes de Kamihama han desaparecido, excepto este. Creyendo que el Little Kyuubei es peligroso, lo ataca, pero Hiroha lo protege. Cuando toca al Little Kyuubei, Hiroha recuerda la verdad. La niña en el hospital era su hermana Ugi Tamaki y su deseo era curar la enfermedad de Ugi. Hermana, me hace muy feliz que hayas venido. Y siempre vendré porque soy tu hermana mayor. Volaré hacia donde te encuentres. Hiroha despierta en la casa de Mitama, habiendo sido llevada allí por Momoko después de desmayarse otra vez. Esta le explica que de alguna manera se olvidó de su hermana pequeña. Mitama se pregunta si es obra de una bruja. Hiroha piensa que podría haber olvidado otras cosas. Creyendo que podría haber una pista en Kamihama, decide quedarse y encontrar a su hermana. Mitama señala que el recuerdo podría ser falso, pero Hiroha cree que era real. Momoko decide ayudar a Hiroha, al igual que Mitama. Mitama luego le pide a Hiroha que le dé un nombre al Little Kyuubei. Hiroha pregunta al Little Kyuubei si le ayudará a encontrar a Ugi y él accede. Y bueno, este fue el capítulo 1. Espero que les haya gustado y que se han entendido cualquier duda que tengan. Pueden hacer preguntas en la caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal!